La Organización de las Naciones Unidas vuelve a remeter contra Ucrania, pero esta vez con una acusación que previamente la propia administración de Vladimir Putin había hecho, el asesinato de una politóloga rusa a las afueras de Moscú, que hasta la fecha no había tenido algún tipo de declaración por parte de los países de Occidente ni tampoco por ninguna entidad internacional. Curiosamente, esta nueva denuncia, que en todo caso está solicitando una investigación por parte de la ONU, llega cuando precisamente la ONU también decidió hacer una investigación exhaustiva a la administración de Volodymyr Zelensky y al territorio ucraniano con respecto a lo que está sucediendo en la planta nuclear de Zaporinia. Es en esta situación tan complicada que algunos expertos de repente confirman uno de los temores que se estuvieron comentando de un tiempo a esta parte, y es que Estados Unidos tendría los suficientes pretextos o las suficientes herramientas para empezar a dejar de ayudar a Ucrania. Obviamente, estamos hablando de la mala administración que ha tenido Zelensky a la hora de ejecutar la estrategia en respuesta a Rusia, o por qué no decirlo, el tema, por ejemplo, de la corrupción, que algunos analistas confirmaban iba a ser uno de los principales argumentos por parte de Joe Biden para retirarle la ayuda a Ucrania. Lo único cierto es que llama la atención que en este momento, en menos de una semana, la Organización de las Naciones Unidas, acabe de hacer dos declaraciones que incomodan gravemente a la administración de Volodymyr Zelensky. Antes de empezar, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás, y a que actives la campana de notificación. El 20 de agosto se llevó a cabo una investigación por parte de Moscú, tras haberse descubierto que había fallecido una de las politólogas más importantes en la era actual de, obviamente, la administración de Vladimir Putin. De hecho, se confirma que incluso habría sentado las bases en esta suerte de mundo multipolar que en su momento el propio presidente ruso salió al frente a defender, precisamente frente a la Organización de las Naciones Unidas. En ese momento, incluso, el organismo de seguridad ruso habría confirmado que esto había sido llevado a cabo por el servicio de inteligencia ucraniano. No solamente eso, incluso confirmaban la nacionalidad de la persona que lo había hecho y que habría escapado desde Rusia hacia Estonia. En esta situación, la propia administración de Volodymyr Zelensky no hizo ningún tipo de declaración y, obviamente, también hay que tomar con pinzas esta situación porque, al menos, es el punto de vista que se dice desde la administración rusa. En este sentido, lo que habría trascendido es que unos explosivos detonaron, precisamente, en el automóvil de esta politóloga y esto generó, obviamente, la muerte instantánea a las afueras de Moscú. Ahora, el hecho es que el propio Stefan Duharrit, es decir, el portavoz de la Organización de las Naciones Unidas, acaba de confirmar que la propia ONU está muy preocupada por esta situación en la cual no se le dio el interés, tal vez, en su momento, pero que están buscando ahora suficientes fuentes de información y también personal para empezar a investigar lo que realmente ha sucedido, en este caso, en territorio ruso. Y, para muchos expertos, esta situación en la cual se pone en tela de juicio la forma en la que está actuando Ucrania es algo nuevo para la propia Organización de las Naciones Unidas. Ya habíamos visto previamente cómo Amnistía Internacional había calificado de inhumanas e incluso bastante atroces las modalidades de, en este caso, el gobierno ucraniano a la hora de ejecutar estrategias como, por ejemplo, efectuar detonaciones o efectuar bombardeos desde hospitales, desde zonas residenciales. Vimos también el tema de los colegios que estaban siendo utilizados como depósito y también vimos cómo la propia Administración de Zelensky arremetió contra Amnistía Internacional y, de hecho, bajo la presión de Occidente, la propia entidad tuvo que decir que iban a reevaluar su investigación, aunque a día de hoy no han cambiado para nada la postura de lo que se estaba hablando en aquel entonces. Es en esta situación que, para algunos, se está generando una suerte de divorcio entre Occidente con la administración de Zelensky, lo cual podría acarrear a varios panoramas. Uno de los más obvios es que se termine el mandato del actual presidente de Ucrania o que se le retire el apoyo por parte de los aliados de la Alianza Atlántica y de la Unión Europea. En un segundo punto igual de importante debemos comentar lo que está sucediendo en Alemania y es que, curiosamente, en un hecho que demuestra lo que está sucediendo no solamente con el tema de la crisis energética sino un poco también con el tema de la ausencia de agua, lo que ha solicitado el gobierno alemán es que, bueno, de repente los alemanes deberían verse un poco y calcular si vale la pena bañarse a diario. Así de ridículas han sido las afirmaciones del propio canciller alemán Olaf Scholz que, en un primer momento, dijo que esto se hace con una doble intención. La primera es ahorrar agua y la segunda sería más o menos intentar reducir el consumo energético que se viene sobre todo de cara al invierno. En esta situación incluso un reportero se animó a preguntarle cuándo se bañaba él, o sea, cada cuánto. El propio Olaf Scholz dijo que diario. Claro, en esta situación en la cual le pides al pueblo que no se bañen diario, que estén atentos a ver si es necesario de repente cambiar el ritmo de vida para sobrevivir o sobrellevar el invierno y que, de hecho, después el propio canciller diga que él sí se va a bañar a diario, no da de repente la mejor imagen hablando desde el punto de vista político. Es en este sentido que debemos recordar que el propio canciller alemán pasa por una mala racha hablando de la aceptación que tiene ante la población. De hecho, nada más un tercio de todos los ciudadanos alemanes, según diferentes encuestas, diferentes censos, aprueba o más o menos está de acuerdo con la forma en la que ha trabajado Olaf Scholz. Es más, casi el 80% de los alemanes han dicho que extrañan a Angela Merkel. En este sentido, muchos expertos también empiezan a comentar que, de hecho, como está subiendo el precio del gas y tomando en cuenta la perspectiva de lo que podría suceder de un tiempo a esta parte, el invierno ni siquiera ha comenzado y los precios podrían terminar disparándose hasta las nubes. Claro, en este sentido, medidas que parecen un chiste, en este momento tienen cierta presión geopolítica. Esto sin tomar en cuenta, por ejemplo, lo que sucede dentro de la propia Unión Europea y es que el Consejo Europeo ya está solicitando que los diferentes, en este caso, centros, por ejemplo, de recreación, diferentes hospitales, escuelas, empiecen a rebajar un poquito el tema de la calefacción y, de hecho, tal vez hasta suspender algunas de las actividades para más o menos poder ahorrar. Recordemos que la propia Comisión Europea, dentro del Consejo, había establecido el gasto que se reduzca en un 15%. En un primer momento era 20%, muchos de los países de la Unión Europea pegaron el grito al cielo, dijeron que no lo iban a hacer, pero aparentemente un 5% menos sí que lo pueden hacer y todos al final decidieron aceptar este tipo de restricción. Obviamente, existen países que lo están haciendo, en este caso, con un margen mucho más notable, mientras que hay otros que bailan al ritmo de lo que más o menos está permitido y lo que no. Lo único cierto es que la situación en Alemania no pinta del todo bien y para muchos expertos solamente faltaría un detonante a lo que sería la situación que puede generar una crisis, en este caso social, el descontento de la población, que como hemos hablado del tema de la aceptación no es muy buena para Olaf Scholz y, de repente, esto podría generar no necesariamente un cambio en las políticas alemanas, pero sí una crisis todavía mucho más complicadas. Y mientras esto pasa, muchos todavía están preocupados por lo que dijo en su momento el Fondo Monetario Internacional, que si se le dejaba de comprar o si se le ponían sanciones al sector energético ruso, muchos de los países de Europa iban a dejar de ser potencia. Ante este escenario y tomando en cuenta lo que ha dicho el canciller alemano Olaf Scholz, ¿qué opinas tú? ¿Este tipo de noticias con respecto a que deben buscar leña para el invierno, a que deben bañarse menos, son situaciones anecdóticas o son hechos que de verdad empiezan a preocupar sobre todo a la propia población alemana, que ha bajado la aceptación por el canciller? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal, que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.